El mundo entero está sorprendido con esto. La prioridad es la salud, de eso no hay duda. Ahora, hay muchos que están empezando en el mundo a señalar, sobre todo las economías más desarrolladas, los países que funcionan económicamente mejor que la Argentina, a señalar que hay que prestarle atención a otra plaga gigante que se va a venir y que puede causar tanto daño como el coronavirus, menos explícito, por eso es más difícil de mencionar, pero todos sabemos lo que provoca en la Argentina una crisis fuerte en lo económico, una crisis impactante de las que hemos tenido. Pobreza, hambre, exclusión y al final muerte. Entonces, en el mundo se están ponderando ambos valores. ¿Cómo lograr una cosa, la salud pública, sin matar la otra? Porque si no te dicen algunos, es otra escuela, otra forma de pensar, que el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. En ese sentido, en la Argentina siempre priorizamos a los que menos tienen, y eso, bueno, está bien, es una forma de pensar, muy embuida en los principios básicos del peronismo, y pocas veces, y ahora hace falta más que nunca, nos acordamos de los que generan riqueza. Siempre pensamos en distribuir la riqueza. Pero sí, pero muy pocas veces nos acordamos de lo que genera riqueza. Generalmente hay un sesgo antigenerador de riqueza. Es un empresario, tiene plata, se la banca. Y en realidad la riqueza se genera por millones y millones de interacciones, muchas de ellas de pequeñas, de individuos, de profesionales, de comerciantes, de trabajadores, de cuentapropistas, de empleados, de gente negro, que por diferentes razones son las que generan la riqueza de la Argentina. Y hay que prestarle especial atención a ellos, porque en esta especial coyuntura están muy golpeados. En área de mantener la salud pública, valor primordial, se está asfixiando la economía. Y hay que ayudarla a que no se asfixie, porque si no después se va a acabar para todos. Es decir, si se acaba la potencia generadora de riqueza en Argentina, después no hay a quién cobrar impuestos para distribuir y ayudar a los que menos tienen a los que se quedaron afuera. Es lógico. Hoy escuchaba en la BBC de Londres, sobre todo, porque ayer Boris Johnson finalmente implantó la cuarentena obligatoria, hoy escuchaba dos apreciaciones. Primero, que lo primero que dice cualquier funcionario inglés, lo primero que dice es, vamos a aplicar la cuarentena por una razón de salud pública. Y sabemos, y ahí viene lo primero, eso es lo primero. Lo segundo, es decir, ahí al lado, en la misma frase, sabemos que va a provocar un enorme daño a la economía productiva de Gran Bretaña. Y lo vamos a compensar. Y entonces, tiene una batería enorme de medidas para ayudar al que tiene algo de plata y la va a perder ahora. En la Argentina siempre se privilegia al que no tiene nada, que obviamente es la prioridad porque se va a morir de hambre, pero ya está, eso está atendido, siempre está atendido en la Argentina. Y más con un gobierno peronista. Un gobierno peronista privilegia siempre eso. Ahora, el desafío es privilegiar a los que no lo votan, a los que nunca se acuerdan, a los que generan la riqueza, pagan impuestos, porque se nos va a morir la gallina de los huevos de oro, la vaca lechera. Hay que lograr combinar ambos elementos, mantener la salud pública y no matar la economía en el intento. Gracias. Gracias.